Para nosotros es una muy buena noticia poder concretar esta maratón, que es una idea de nuestro vicedecano. Es también la voluntad o la vocación de nuestra facultad y la universidad pública en general de conquistar esos grandes territorios que abrió la nueva ley de medios. Ustedes saben que la ley de medios fue una demanda histórica de la comunidad universitaria de todo el país. En particular nuestra escuela de comunicación tuvo un protagonismo muy alto en el reclamo de la sanción de esta ley. Y con esto lo que estamos haciendo es manifestar nuestra vocación de conquistar esos nuevos espacios que abrió la ley de medios. Y es importante desde la perspectiva de que estamos dispuestos a garantizar contenidos audiovisuales de calidad. Que además lo hicimos convocando a instituciones de la ciudad que trabajan estos temas. Me parece que desde esa perspectiva también es una experiencia inédita que solidariamente y colectivamente se pueda producir esta maratón. Y creo que de alguna manera denota el compromiso de la Universidad Nacional de Rosario con garantizar este tipo de actividades en el marco de la nueva ley. Ya estamos cerrando lo que fue la etapa quizá más dura de poner en marcha el proyecto, de organizarnos, hacer la convocatoria, ya tener todos los guiones elegidos y los equipos de producción ya trabajando en su etapa de preproducción. Y el lunes arranca lo más lindo. Vamos a empezar también con muchas expectativas. Pero tengo una absoluta confianza en todos los equipos que se armaron. y el lunes 21 empieza el rodaje de las ficciones y termina el lunes 28. Y el rodaje de los documentales decidimos patearlo para un poquito más adelante porque realmente era muchísimo el volumen de trabajo y que van a ver muchos los realizadores que también van a ser documentales. Entonces no queríamos desaprovechar esa ocasión de que los realizadores puedan despuntar el vicio tanto en la ficción como en el documental.